hoy quiero invitarte a la semana mundial de oración que se llevará a cabo en la iglesia de ponce 4 en el sur de puerto rico revolución la reforma que cambió al mundo del 17 al 25 de marzo todos los días excepto el domingo de 7 y 30 a 9 y los sábados a las 9 y 30 de la mañana nuestro problema es esta es mi postura y utilizaremos los hashtag mi postura revolución j o puede encontrar información en las redes sociales en ministerio juvenil pr o apasur así que te espero en revolución la reforma que cambió el mundo semana del 17 al 25 de marzo en la iglesia de ponce 4 trae amigos deseamos una generación transformada y tú eres parte de ello te espero